Tengo que agradecerle a mi querida Violeta Ramírez que me ha colado ella hoy este café y me lo ha preparado para yo estar en este momento en algo que a mí no me gusta, pero me entretiene bastante. Y es comentando, ¡ay, salud! Mira con el café estas noticias. Ayer, luego de esas respuestas que estuvimos viendo ahora mismo, el capítulo de la novela continuó. Bueno, yo creo que se hicieron como cuatro capítulos más luego de esto. Y es que aparentemente la que es novia colaboradora de Anuel, porque puede ser una colaboradora, Lady, esta señorita, le había escrito anteriormente a Tecachi. ¿Qué hizo Tecachi en respuesta a eso que él subió? Bueno, pues filtró, entre comillas, este video donde aparece la joven venezolana enviándole fueguitos. Que aquellos que utilizan redes sociales saben muy bien a lo que hace esto referencia. Y todo este bochinche, porque unas horas antes, aparentemente Yailin colgó un video donde se mostraba a su hija Cataleya con la cara cubierta encima del pecho de Tecachi. Pues ustedes ven como ese fueguito que le estaba enviando Lady a Tecachi. Así mismo se puso Anuel, señores. Se molestó de tal manera que hizo lo que hasta ahora no habíamos visto, dar a conocer el rostro de Cataleya. Esto lo hizo en un carrete de fotos que subió en su Instagram. Y tú sabes lo que pasó aquí. Bueno, mi amor, Tecachi fue con la espada a defender a su doncella, Yailin, comentándole debajo de este carrete de fotos que Anuel era una rata. Tenemos tiempo de leer el mensaje, ¿tenemos tiempo de leer el mensaje para leerlo? Sí, yo necesito que tú leas ese mensaje con la voz de Tecachi como lo hicimos detrás de cámara. Ok, ok, porque no sé por qué lo hacen porque ustedes me conocen. Bueno, vamos a buscar el mensaje en este momento de qué fue con su español distinto lo que le colgó Tecachi a Anuel debajo de ese post. Eres una rata, no es mi lugar. Dios me perdone, pero ese comentario te pasaste subiendo esa foto porque Yailin no estaba lista. Esta es tu hija, tienes el lugar. Pero no has hecho nada para esa niña en tres meses. Pumper, se renta para la casa, leche, ropa. Para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una rata a la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital con la ella. Ustedes saben el español de Tecachi, ¿verdad? Este fue el mensaje que le dejó este artista a Anuel. Luego también Yailin colgó un post donde estaba promocionando, muy inteligente Yailin, bravo, su tema narcisista porque agarró un pedazo del video y debajo le puso, narcisista, te volviste na. Luego lo borró porque me imagino el revuelo que causó todo esto. Ya fuera del relajo, señores, porque hasta ahora estamos muy entretenidos con esta novela de Yailin y los demás personajes que son todos secundarios porque aquí la estelar es ella. Yo estoy preocupada ya por algo. ¿Por qué? Por Cataleya. Ya yo creo que el juego se salió de control mientras las cosas estaban entre los adultos, dígase Anuel, Yailin, Tecachi, la nueva que aparece, Lady, ahora todo estaba perfecto. Sin embargo, ya cuando incluimos en este espectáculo público, porque así lo podemos llamar, a una bebé de tan solo cuatro meses donde se supone que sus padres deben de velar por sus intereses, ya aquí el tema se pone preocupante. Sí. Algunas personas decían que Yailin no había expuesto a la niña porque supuestamente tenía una exclusividad con la revista People. Eso era lo que todos pensábamos. Pero yo creo que quizás le estaba cuidando de toda esta situación. Eso es así. Y tú sabes que yo como madre soltera le diría a Yailin, porque pasé por ese mismo proceso, que debe también pensar un poco más en su salud emocional. Está muy pequeñita todavía. Sí. Pero va a llegar un momento que ella sí va a tener conciencia de todo este show mediático. Y eso es parte, yo sé que Yailin es muy joven y quizás muy inexperta, pero su gente que la quiere, que la quiere de verdad, sus familiares, sus amigos reales, deben aconsejarla y sobre todo pues que no se deje llevar por esto. Porque esto fue una provocación. Realmente estuvo muy mal por parte de Anuel sin el permiso de ella publicar el rostro de la niña. Tú sabes que sí, muy mal de parte de Anuel. Y aquí nosotros como dominicanos y como mujeres siempre vamos a defender a Yailin, sobre todo porque bien sabemos lo que tú dijiste. La edad la hace ser quizás un tanto inmadura. Sin embargo, yo creo que el ella subir una fotografía donde la bebé aparece encima del pecho de su enemigo público, Tecachi hizo que Anuel respondiera de esta manera. Ojo, no lo estoy justificando porque está mal, pero también estuvo mal por parte de Yailin que ella hiciera esto, porque sabemos que ellos dos son enemigos públicamente, que aquí hay una situación seria que arrastra temas de la calle y que me parece que subir este tipo de imagen provocaba precisamente lo que ocurrió. Una situación donde lamentablemente se perjudica la menor de edad. Eso es así, pero todo esto ella lo debió pensar también antes quizás de involucrarse con Tecachi, sabiendo pues el tipo de relación que ha tenido él con Anuel a nivel público. Y que ojo, de todo este juego yo creo que Tecachi y Anuel se supone que son adultos. Yailin apenas cumplió 21 años, lo que quiere decir que ellos deberían de comportarse un poco más maduros y de hecho ayudarla a ella cuando quiera hacer cosas como esta para que ella no lo haga. ¡Gracias!